Por una cara bonita Como aquellos muñequitos de cualquier apalor Sentí un amor tan inmenso Tan curioso y tan intenso Para mí fue más que amor Por una cara bonita Conocí lo que es la dicha La desdicha y el dolor Por una cara querida Que endulzó mi pobre vida Y que nunca me olvidó Por una cara bonita Me arrastré pidiendo a grito Un poquito de calor Por una cara bonita Me humilló en el mundo Nunca nadie se humilló Por una cara bonita Como aquellas muñequitas Me volvieron parados Por una cara preciosa Que tenían un cerebro En tu grande corazón Por una cara bonita Por una cara bonita Que tenía dos ejemplos En tu lugar de corazón Por una cara bonita Que tiene algún cór spot Una cara bonita Me es una cara bonita En tu lugar de... En tu lugar de üst múlio